Contemplar el ocaso de vuestro mundo Encogeos de miedo ante mis temibles creaciones La luz os ha abandonado No hay ningún sitio al que huir Este es el fin Dejad que la destrucción de este lugar Sea una lección para todos aquellos que osan enfrentarse a la plaga Si es que el mundo es el fin Quien es la destrucción del mundo Encuentra la destrucción del mundo Encuentra la destrucción de este lugar Encuentra la destrucción de este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues la mirada del Rey Exánime se ha posado sobre vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!